Esta es una escena de una serie que se llamaba el ala oeste de la Casa Blanca y en este caso eran los demócratas que antes eran más moderados de izquierda y por lo tanto pues se podía dar esta situación en la que una miembro de izquierdas del partido demócrata estaba discutiendo sobre los republicanos, la derecha y una petición que hacían que era un dinero que sobraba devolvérselo al contribuyente porque es un impuesto que le habían cogido de más Hola ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sobre qué? El superávit presupuestario Claro Hay un superávit de 30.000 millones de dólares Al final llegará a los 32.000 millones Tenemos un superávit de 32.000 millones por primera vez en tres décadas Sí Los republicanos quieren utilizarlos para disminuir los impuestos, ¿verdad? Sí Lo que dicen es que quieren devolverlo al contribuyente Sí ¿Y por qué no lo devolvemos nosotros? Porque somos demócratas Pero no es dinero del gobierno Claro que sí, está en nuestra cuenta Eso es porque hemos recaudado más del que necesitamos ¿No es genial? Devuélveme mi dinero Lo siento Aún no hemos acabado con esto Aquí siento Devuélvan mi dinero No te lo gastarías adecuadamente ¿Qué quieres decir? Digamos que tu parte del superávit son 700 dólares Quiero coger tu dinero y juntarlo con el de los demás Para pagar la deuda y aumentar la financiación de la seguridad social ¿Qué harías tú con él? Comprarme un DVD ¿Lo ves? Pero mis 700 dólares ayudan a emplear a la gente que fabrica aparatos DVD Por no hablar de los que venden DVDs Es la evolución natural de una economía de mercado El problema es que el DVD que te comprarías estaría hecho en Japón ¿Me compraría uno americano? No nos fiamos de ti ¿Por qué no? Somos demócratas Quiero mi dinero No debiste botarnos Ya, bien Bocadillos Gracias, dona Eh, dona ¿Sí? ¿Cuánto han costado los bocadillos? 12,95 ¿Te he dado 20? Sí, me has dado más dinero del que necesitaba para comprar los bocadillos De todas formas, conociéndote como te conozco No puedo fiarme de que inviertas el cambio sabiamente Y he decidido invertirlo por ti Y así es como antiguamente en una serie que incluso era de izquierdas Y hablaba de personas distintas de izquierdas En este sentido, el Partido Demócrata era muy parecido al antiguo Partido Socialista de Felipe González Pues aquí vemos como había discusión Hoy día esto es totalmente impensable porque todos estos estarían en la derecha Creo yo Pero vamos, si no está de acuerdo, deja un comentario Gracias